Para Mugthe Usman, el Aleph de la serie Kisiljik Sherbeti, los escenarios dramáticos son más difíciles de lo que piensas. KZLCK Sherbeti, Cranberry Sherbet, una de las series de televisión más exitosas de la temporada, fue un proyecto que dejó huella en la agenda. En la historia de la serie, el personaje de Aleph también pasó a primer plano como un personaje muy discutido en la serie. Mugthe Usman entró en un nuevo proceso de salida en su carrera con el personaje de Aleph. El personaje de Aleph, cuyas escenas son ansiosamente esperadas por muchos fanáticos de las series de televisión, será uno de los nombres definitorios de la serie KZLCK Sherbeti en la segunda temporada. El regreso de Mugthe Usman a las pantallas con este papel también ha provocado un curioso intercambio de sus fanáticos en las redes sociales y Google. La actriz dio información sobre los temas más curiosos sobre sí misma en el programa al que asistió en YouTube. Mugthe Usman declaró que nació en 1984 y cumple 38 años. La actriz también explicó que su nariz es estética. Al explicar que era de Eskiseir pero nació en Estambul, Mugthe Usman dijo que se graduó del Departamento de Relaciones Públicas. Al explicar que es Libra, la actriz también afirmó que tenía su cumpleaños tatuado en su cuerpo. Al referirse a las búsquedas realizadas sobre sus viejas costumbres, la actriz dijo, mis viejas costumbres. Es algo que todo el mundo experimenta. Solo que tus fotos no son tantas, yo las tengo, dijo. Mugthe Usman declaró que ella era ciudadana del mundo y el resto estaba vacío. Expresando que presentar le da más placer, Mugthe Usman dijo, hablas como quieras durante el control del trabajo. Es algo bueno. Al mencionar que actuar en la película le da más libertad a la actriz, Mugthe Usman explicó que las series de televisión son más difíciles con las siguientes palabras. Eres más libre en la película, puedes hacerlo más diligentemente, tomando más tiempo por menos tiempo. Aquí está la serie más técnica y más difícil. Es por eso que la película se disfruta más.